No hay por qué temerle a la muerte, porque mientras estamos vivos, la muerte no es. Y una vez muertos, es sólo el inicio de la inmortalidad. Luz es lo primero que vemos al nacer y lo último que se apaga. La luz alumbra el camino. En específico, la luz de las velas en los altares, ayuda a los difuntos a transitar entre el inframundo y el mundo de los vivos. Porque nosotros queremos mucho a nuestros muertos. Virgen, te creí. La luz alumbra el camino. El hacer el mole negro es algo maravilloso, sobre todo cuando se trata de la celebración de los fieles difuntos. Porque el mole se los hacemos especialmente a ellos. En todas las casas de Oaxaca, cuando tú pasas, huele a esto que estás oliendo ahorita. A ese chile quemado, chile tostado, a pan de yema, a chocolate. Que el espíritu viene y si siente esos aromas es porque sí se le quiere y sí se le espera, ¿no? En el Día de Muertos, creamos puentes que vinculan los recuerdos con la vida. En Oaxaca, el Día de Muertos es una gran fiesta familiar, un estar presente para siempre. Porque el amor se manifiesta así, recordando. Ellos vienen a visitarnos, entonces tenemos que recibirles con comida. Vienen de un viaje de la muerte a visitar a los vivos, entonces la comida representa el que ellos tienen que hacer una parada y comer, beber agua, sus platillos favoritos. Entonces, es mucho color, mucha comida, es fiesta prácticamente. No podemos acordarnos de nuestros difuntos, pero ese día hacemos fiesta. Ponemos un altar, el compra pan, se compra fruta. Los elementos que principalmente forman un altar es un vaso de agua, le ponen sal, los moles, los tamales del lugar y los dulces tradicionales de temporada. Las ofrendas van enfocadas a dichos animales que ya no se encuentran con nosotros. Es una forma de poder traerlos de vuelta con nosotros de una manera fantástica. Las ofrendas van enfocadas a dichos animales que están encerrados a dichos animales que se encuentran que en realidad para el cristal. Vienen de un vez, no muchas personas respiratory y ser como gran 이거. Las ofrendas van enfocadas a dichos animales que se encuentran con nosotros de una manera fantástica. Las ofrendas van enfocadas a dichos animales que están encerrados a dichos animales que hemos encontrado en una manera de la vida. El Día de Muertos es más que una tradición, es una celebración. Una celebración a la vida porque se necesita de la vida para honrar y celebrar a la muerte. Se hace una fiesta, pone la música que esté tocando para que estén alegres, no estén tristes los difuntos. En Oaxaca, cuando llega la muerte, la vida no termina. Porque no hay nada más vivo que una tradición donde el amor por alguien se acompaña de luz, aromas, colores, formas, texturas, música y cantos. Oaxaca vive y celebra el Día de Muertos.